Antes de iniciar recuerda que YouTube ha desactivado las notificaciones, hace que no olvides activarlas dando clic en la campana, para que cada que subamos un video te llegue un aviso y no te pierdas ningún alboroto de tus famosos favoritos. Hay muchos famosos actores que en su niñez logran alcanzar el éxito y después simplemente desaparecen o no llegan a igualar la fama que sí tuvieron en sus primeros trabajos. Uno de esos niños que causaron impacto en su momento en la pantalla chica fue Sergio Miguel, quien interpretó al tierno Carlitos Bracho, quien formó parte muy importante de la exitosa telenovela La Usurpadora. Sergio posteriormente al éxito obtenido en dicha telenovela, intentó seguir su carrera de actor, pero lamentablemente no pudo concretar sus proyectos. Más grande tuvo una pequeña aparición en el programa Muévete, pero después no se supo más de él. Incluso se corrió el rumor de que Sergio Miguel había muerto a los 13 años por problemas del corazón. Información que posteriormente se desmintió. Y aunque sigue vivito y coleando, no se pudo convertir en el reconocido actor que prometía ser en aquella interpretación de Carlitos Bracho. Pero aún así le ha servido para mantener a una legión de fans que desde aquella época lo recuerdan y que lo siguen a través de sus redes sociales. Y es que parece que si bien no triunfó como actor después de la niñez, en sus cuentas comparte imágenes donde muestra que en otros aspectos le va de lo mejor y ha sabido labrarse un buen camino alejado del medio artístico. Aunque eso sí, sus seguidores le piden que lo intente de nuevo, pues lo extrañan en las pantallas. Y ahora le dicen que bien podría conseguir un papel como todo un galán de telenovelas. ¿Y ustedes recordaban a Sergio Miguel? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.